Salí de la Universidad del Pacífico en el año 2010, luego me fui a Suiza a vivir por casi cuatro años y medio. Pude desarrollar mi camino profesional como diseñador interior. Me permití conocer a gente que trabajaba mucho con la agricultura, con un sistema orgánico, que era estar con la tierra, en contacto con la tierra, en contacto con los animales. Tomar esta experiencia profesional, potenciarla y también decir qué puedo ser para mi país y para mi gente. Fue ahí que decidí tomar el camino textil, potenciando una materia prima local chilena, que es la lana. Tenía súper claro que se iba a llamar la oveja verde, primero por la oveja, el respeto y la dedicación a la oveja de Patagonia. Y verde por un tema de sustentabilidad, porque yo quería potenciar el tema sustentable de la lana. Esa pasión por diseñar, por crear algo, por buscar nuevas técnicas siempre, eso te incentiva y te ayuda a que el día de mañana tú saques un producto de buena calidad, responsable, bonito, elegante. Bueno, yo creo que la universidad influye mucho justamente en cómo tú enfocas tu visión en la vida también. Es una familia en la cual uno se involucra cuatro años y medio. Siempre había gente haciendo cosas creativas, sea en los jardines, sea en los mismos pasillos, sea... Entonces eso hace que tú también te metas dentro de un lugar lleno de creatividad. Lo bueno es que tenía varios áreas en las cuales a mí también me dejaba la libertad y te dejas la libertad para tú decir qué es lo que quiero después llegar y cómo lo hago. Creo que las herramientas son fundamentales en la universidad, sobre todo también el tema del diseño. La gestión también creo que es muy importante. Para mí mi mayor satisfacción es hacer algo propio y crecer junto a él.